La educación. Basado en cómo nos educan y a lo que yo leía muy ocasión, la educación es todo lo que vemos, oímos, todo lo que hablamos y todo lo que las otras personas a nuestro alrededor hablan, oyen y ven, de tal manera que somos lo que leemos, somos lo que vemos, como la televisión, en internet, y somos también reflejo de la música que escuchamos, también somos un reflejo de la educación de nuestra casa, nuestros padres, también somos un reflejo de la educación de los amigos que escogemos, también somos un reflejo de la educación de nuestra escuela, y de lo que nosotros personalmente, a través de toda esa influencia de lo que nos rodea, a través de eso también buscamos respuestas y preguntas, hacemos preguntas y respuestas a nosotros mismos, y encontramos, e indagamos nosotros mismos a través de internet y libros, y también podemos ser reflejos de esa educación. Por eso, si no te han educado bien, si no te has entrenado bien, es normal que te sientas a veces solo, a veces triste, a veces con ganas de gloria, con ganas de ganar, que te sientas a veces como, a veces hay gente que se siente como un perdedor, otros que quieren hacer cosas violentas, externar esos sentimientos de angustia, de cólera, de inseguridad, de insatisfacción, etcétera, etcétera. De ahí es donde salen esos sentimientos, como el drama, como el sufrimiento, y la víctima, y el victimario, no, los chismes y cosas así.